Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia relacionada con el Dakar 2015. Bueno, como ustedes sabrán, en la primera tanda de este Dakar 2015, el español Nani Roma dice adiós por anticipado a esta nueva edición del Dakar que, como sabemos, se está disputando entre Argentina, Chile y Bolivia. Y según lo que dice esta noticia, fue remolcado por un camión de asistencia hasta la línea de meta y en esta edición podría limitarse, o sea, se limitará a hacer un entrenamiento para el próximo Dakar del próximo año 2016. Y bueno, el español acarrea una penalización por eso de seis horas y media, según lo que dice esta noticia. Y además, el que tuvo mejor suerte fue su compañero, el príncipe qatarí y deportista Nacer Alatilla, que ha demostrado su opción a la victoria, que consiguió el mejor tiempo de esta etapa, de esta primera etapa del Dakar. Y además, por eso, de hecho, el katarí no acabó el día como líder por una penalización de exceso de velocidad en el punto de control que le dio, le dio el liderato al argentino Orlando Terranova, y mientras que el estadounidense Robbie Gordon, que maneja un Hammer, fue el tercero más rápido al terminar la etapa, y el mejor español de esta etapa ha sido Carlos Sainz, que como sabemos, es piloto del equipo Peugeot, que maneja un Peugeot 2008 DKR, que recordemos el término octavo, y mientras que el múltiple campeón del Dakar, Stefan Peterhansel, terminó décimo. Así que tiene opciones el galo de, en su vuelta en este primer Dakar, y con respecto a lo que pasó con Nani Roma, los problemas del español de Mini, fueron presión de aceite, por eso, ese fue el principal motivo de abandono de Roma, en quien, recordemos, se va definitivamente el Dakar en este primer día. Y bueno, continuaré informando más noticias de este Dakar 2015, hasta que termine definitivamente. y eso ha sido todo por hoy, no tengo nada más que decir, que estén todos bien, cambio y fuera, chao.